Y si usted está pensando viajar al extranjero, queremos contarles que American Airlines anunció su retorno a Nicaragua el próximo 30 de noviembre, luego de dos años de no tener presencia en el país producto de la pandemia de COVID-19. Pero qué expectativas tienen en nuestro país las agencias turísticas? Veamos. Según el comunicado emitido por American Airlines, retornará a Nicaragua el próximo 30 de noviembre, con un vuelo que conectará a Managua con Miami, Estados Unidos, lo que según Tour Operadoras vendrá a abaratar los costos de boletos de otras compañías que sí están llegando al país. Los precios los determina el mercado y lamentablemente, pues aunque sí se ha visto una mejora en el incremento de la frecuencia de vuelos, tanto de Avianca como de Copa, como de Aeroméxico, que son las tres más grandes que están viniendo ahorita, igual la cantidad de asientos sigue siendo limitada. Al haber mayor cantidad de asientos, el costo de cada boleto aéreo baja. Entonces American Airlines va a venir también a dinamizar el mercado, va a venir también esta noticia a abaratar los costos. Según las Tour Operadoras, noviembre, diciembre y los primeros 15 días del mes de enero del próximo año, por ello esta reactivación de vuelos mejorará la llegada de turistas al país, sobre todo en los nómadas digitales, quienes están prefiriendo Centroamérica como sitio de trabajo. Ellas se enamoran del país, se enamoran de destinos como San Juan del Sur, como Tola, como Mentepe, está despuntando muy bien con los nuevos expats y nómadas digitales, en este nuevo segmento, como te digo, que son las personas que trabajan desde su casa. Ellos son contratados por una empresa nacional, internacional, y trabajan desde su casa, pero ellos eligen por costo, ellos eligen vivir en destinos más económicos, tales como los destinos centroamericanos. American Airlines iniciará la venta de boletos el 29 de agosto. Operará todos los días con una aeronave de 16 asientos en la clase ejecutiva, 24 en My Cabin Extra y 132 en la cabina principal. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.